¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Bueno, seguimos con el capítulo 2 De cómo vencer a los enemigos más fuertes Hasta los jefes Vamos a ver a ver qué pasa Cómo vencemos a los enemigos más fuertes Hasta los más Hasta los más más pros La idea inyectan el huevecillo Hasta la vista, baby Vale, se lo metimos ya Aquí llamamos a Hannigan Vamos a metir esto Parece que nos encontramos por primera vez con el bonero Aquí el extranjero Vamos a coger la misión del rifle Una hierba verde Aquí le encontramos Algún aero que usamos aquí Vamos a vender algunas cosas Vale, hasta el rifle Por ahora lo vamos a vender Esa es la granja de mando No sé siquiera te voy a volver A ver, esto lo vamos a vender No sé siquiera te voy a volver A ver, esto lo vamos a vender A ver si hayas una espinales Vamos a dar Ovid también Ovid también Y no, este regato no Porque vamos a combinar los juegos Con la jarra de cerveza Vamos a comprar Por ahora vamos a comprar Por ahora vamos a comprar Los trocásitos La blacktile La vamos a dejar por ahora Dicente combinamos esto vamos a ordenar un poco porque esta medio desordenado lo estoy viendo últimamente esto aquí y otro huevo dorado instalado y queda excelente o esto de acá vamos a ponerlo arriba ya esta las granadas las ordenamos bien por acá hasta ahora si nos vamos aquí estamos en el negocio aquí estamos en el negocio aquí estamos en el negocio patada patada me vienen más listo las patadas respectivas para cada uno entonces si nos corremos que no, aquí hay este que lanza este uy, me dieron uy, nos matan nos agarró seguido eh eso me agarró desprevenido por eso me agarró desprevenido como cancha corremos esquivamos corremos esquivamos uy, son amores todos eh ya lo vi ahí eh tanto que va a aguantar dos dinamitas aquí esto y el canalla está aguantando tenemos el oro corremos vamos por aquí vale, vale cogemos aquí el primer merayogu temblema ay, como nos dio eh una brujería ese para abajo pasamos esto para abajo que no puedan subir si lo cortamos a este buey uy, bien encendió están agresivos eh y matalos, matalos muy bien, muy bien lanza, lanza ya está, ahora sí, vámonos buen trabajo hizo eh cogemos todo esto como es gente no importa, vamos a ir por acá vamos a coger otro emblema vamos a coger otro vamos a coger otro misión de rifle ahí está la mitad del emblema vamos a bajar por aquí uy, estos se lanzan no más de uno están aquí es como yo que nos lanzamos de uno en uno cogemos esto nuestra planta también vamos a combinar ahí mateamos esto uy, no le di tranquilos, tranquilos venimos mateamos esto venimos rápidamente por acá vemos esto bajamos le disparamos bien sin que van a subir bien sin que van a subir bien sin que van a subir por así vamos para esto lanzamos la granada y bajamos cuantas víctimas cuantas víctimas mucho oro mucho oro mucho oro con esto y nos vamos de aquí combinamos los emblemas y cruzamos acá vamos vamos a romper los barriles que están aquí recargamos nada otro barril un poco no hay nada un poco no hay nada no hay nada un poco no hay nada parqueamos la cara la cara ahora tenemos que tener cuidado porque se lanza sus hachas y eliminamos así y todo tranquilo vale le pateamos a este wey listo ponemos esto y el oro vamos a recargar quedamos sin balas no hay nada aquí bueno aquí vamos a saltar en esta ventana lo que hacer es agacharnos y apuntar uy no le di vale en la otra le damos entonces igual no pasa nada si nos dan el primer disparo igual mueren todos listo ponemos esto no nada más nos dejaron rompemos las trampas que están aquí y más munición de pistola tenemos aquí aquí hay una espinela a ver aquí los barriles más oro no eso nada más no si ahora si vamos aquí para conseguir la mascarilla vamos a entrar aquí y rompemos esto entramos y recogemos la mascarilla máscara de las muescas rompemos esto no hay nada en el barril rompemos el otro barril y aquí si hay una planta al menos a ver si lo dejamos por aquí no hay nada en el barril callese callese a ver esperamos este boy que no nos esté lanzando sus esas cosas que cortamos el pie o menos una granada no tenemos a que venga si lo no hace un cráneo tenemos el orinto vamos a hacer ya cae cae toma tu patada cae abajo eh y aquí hay peces vamos a pescar un poco se mueven como locos eh ya ya está vamos a hacer peces que no hay espacio no hay espacio ahora si hay espacio por aquí y vamos a coger otro peces creo que cuando te mueres eh ahora si ya tenemos el ultimo peces y nos vamos que no hay espacio ahora si estamos a full aquí lo vimos y si vemos otro también aquí si vamos a usar una granada cegadora para eliminar estos cuervos de manera fácil eso fue un brillo muy brilloso para matar para coger esto cojamos el flojo de bolsillo vamos a coger el lorito y más rompemos las trampas ya está de oro la rampa no la reventamos porque nos va a ser mas esperante para eliminar al de motos y a ram nos vamos nos vamos de aquí aquí no hay nada a ver aquí aquí es así así más aquí es así y ya está y ya está y ya está abrimos esto tenemos el oro emisión de pistola aquí voy a abrir al alcalde vale Aquí nos enfrentamos a un enemigo Pero por ahora no nos vamos a enfrentar Vamos a dejar el capítulo 2 Aquí por el día de hoy Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye